La construcción del superviaducto sobre la avenida Madame Lynch y Aviadores del Chaco es propuesta como una solución al problemático tráfico de la zona. Se espera que las obras de este superviaducto terminen a finales de marzo para agilizar el tránsito. Sin embargo, el diputado Danny Durán denuncia que el viaducto es objeto de irregularidades. Un informe presentado por el diputado Colorado sostiene que existen irregularidades en la licitación y la adjudicación de obras a empresas extranjeras. El Ministerio de Obras Públicas sacó un comunicado en donde rechaza estas acusaciones y las califica de falsas, interesadas y tendenciosas. El MOPC aseguró en el documento que todas las licitaciones fueron transparentes y participativas y todas las empresas compitieron en condiciones iguales. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.